En la Liga jugó desde el año 2012, en la Liga. Nuestro fue un oro, así que estuvo en la campaña en el 2013. Siempre lo recordaremos, por lo que se sucedió en Bucasa y por muchas otras cosas. Hablo de Juan Benito Villacorta Gaté. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Proviene del Alianza Universidad, 24 años, ponente. Se integra la Unión General, pasó el Juan José Sergio Navarro. 19 años de edad. Proviene del Cantolau, efecta Sebastián Mauricio Minero Oren. Su último club fue el Sport Women, pero siempre en la pacífica Junión Guaral. Volante y guaranino, Diego Bacébe Sáchez Oliva. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Guaralino ha repetido la acera del Atlético Minero. Es del acero y ahora vuelve a su tierra. José María Córdoba Aniraca, 27 años. Uno de los más experimentados en esta plantilla 35 años proviene del deportivo con sol volante guardia del nacimiento Julio del Garreón también Guadalino 27 años proviene del estudiante contestable de Mala de Besta Jonathan Javier Atán de Chor 19 años de edad proviene del Cantolao jugó en el año 2013 en el Unión Guaral Carlos Luis Michael Sánchez Guzmán Arquero y está prácticamente contra la selección de Perú y quizás no se ha hecho por parte Carlos Sánchez porque está entrenando contra la elección peruana su 20 sigue presentando los 24 años Michael Steve Guzmán 10 del acero 33 años anteriormente ya ha jugado en la Unión Guaral proviene del UCF de Cajamarca Daniel Eduardo Marlonado Bravo Nacionalidad Argentino del acero proviene del deportivo rubio de Paraguay Sergio Pablo Espíjola proviene del club de Sporting Cristal volante edad 20 años Héctor Hugo proviene proviene del Juan Auris de Cicario volante edad 20 años Alexander Llobel Cordero Sancurro 19 años defensa proviene del Castolao Guillermo Guisprino Bernal López el más joven de la Castilla edad 18 años proviene del Castolao posición defensa Ronald Enrique Herrera Cávez juega de volante y también del Castelo proviene del Castolao 19 años Hugo André Montoya Juntío 23 años proviene del Castolao defensa Joseph Alexander Chávez Valencia proviene del Deportivo Comson muchos lo conocemos Guaranjino defensa vuelve a Rubián Guaran Sanfer Javier Doiseño proviene del Junión Guaranj defensa Eric Martín Gómez Márquez 28 años defensa proviene del Unión Deportivo Chulujana Daniel Pela Esparguera 21 años proviene del Castolao puesto de fecha Julio Jacinto Césir Carral su nombre Gonzalo Martín Tosomayor de 24 años proviene del Esporte Cristal del Acero culminamos la presentación de los 25 jugadores de la plantilla de Unión Guaranjano presentando a Roberto César Rodríguez Arista 29 años del Acero proviene de la Arista Universidad presentaremos a continuación al Comando Atlético Jefe de Equipo Señor Simón Coca Inca el aplauso para él que está realizando los futileros del ayudante de ingeniería Víctor Ángel Bayua Castro Puchilero Juan Carlos Bocada de Zapa la palma para ellos Estreo de la Unión Peuta médico de suerte Raíber Ricardo Pérez Acuña está realizando en el hospital, el aplauso para él entrenador de Arqueno, preparador de Arqueno Clifford George Aguil Zagirri preparador físico Ángel Raúl y Camilla Mendoza capital de la Unión Guadal en la temporada 2013 llevó al equipo de la mano hasta llegar a la segunda profesional ahora asistente técnico del trastel Marcos Alexis Salinas González ya escuchamos a los directivos del plantel manifestar que tuvo posibilidades de emigrar a otros equipos sin embargo el aprecio el cariño y el amor y el amor a la camiseta del Unión Guadal hizo en el presente año 2014 nos acompañe para la temporada hablo del director técnico profesor Guillermo Mariano Guillermo Mariano Mariano Esteves Saquero señores aquí está aquí está que ha presentado a todo el equipo 25 jugadores y el cuerpo técnico que va a tener la responsabilidad de representar a la Unión Guadal en este campeonato de segunda división profesional a partir de este domingo 27 de abril en que jugará su primer partido frente al Willy Terraso en el estadio de Chancay como ya se ha señalado diversas informaciones está ahora hablando el presidente del club que seguramente en el camino se cobran a Brasil y decirle a toda la gente de Guadal decirle a los periodistas a ustedes de Enchada señores este es nuestro equipo este es nuestra familia este es su familia este es el nuevo Guadal y vamos por el campeonato muchachos vamos por todos emocionado el presidente del club se ha dirigido a toda la asistencia a una arenga y ahora están invitando a todos los postres para que se ubiquen en el lugar correspondiente que han designado para la la foto del rigor en esta presentación oficial el día de hoy van a ver la fotografía del caso posteriormente habrá posibilidades de hacer entrevistas a cada uno de los de los jugadores entrenadores cuerpo técnico inclusive vamos a nosotros a participar Arturo unas pequeñas palabritas por lo menos estamos con líder de deportes para todo Chancay el domingo es el primer es el debut vamos a ir con la esperanza de que nazca este campeonato con un triunfo bueno Arturo como estás un saludo a toda la afición chancayana efectivamente empezamos ya la temporada 2014 y Dios quiera sea con un triunfo que es lo que anhelamos para empezar con un buen pie este campeonato claro qué preparativos hay para el partido en sí digamos en cuanto a la presentación supongo que están de repente o van a ir simplemente a jugar el partido no 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 solamente a jugar el partido porque tú sabes que hay horarios preestablecidos ya por la asociación lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de hacer una presentación oficial en el campo de fútbol de nuestro equipo puesto que el estadio de Chancay estaba ocupado y no teníamos la posibilidad de jugar en el lugar escolar por lo tanto no hemos tenido esa posibilidad de hacer una presentación oficial deportivamente hablando por eso le hemos hecho el día de hoy acá la instalación del complejo una presentación con ustedes los periodistas pero no podría ser por ejemplo esta misma presentación muy rápidamente en una media hora anticipada para que el público pueda ver a todos los jugadores lo que pasa Arturo de que no podemos sacar al jugador del contexto ellos tienen que estar con su cuerpo técnico preparando el partido de ese momento o sea eso ya en un partido oficial es muy complicado hacerlo porque ellos tienen que estar mentalizados en lo que es su partido por lo tanto es muy difícil que podamos hacerlo en ese día correcto bueno algunas palabras más para los hinchas bueno sí invitarlos el domingo a este compromiso que abre la temporada 2014 de Unión Moral con todas con las admisiones de diciembre las aspiraciones nuevamente de luchar por el título es un equipo bastante joven pero tengan fe que vamos a dar la lucha ok muchas gracias así son amigos oyentes el irreportes ya se están dirigiendo para realizar las fotografías del caso en la parte exterior del local donde se ha realizado la conferencia de prensa están posando todos los jugadores el cuerpo técnico ahí en estos momentos se están acomodando a toda la gente que participa en cuanto al equipo vamos a ver si logramos vamos a ver si logramos arrebatarle un par de palabritas a don Jesús Montesinos que es el vicepresidente club que está siempre en cuanto a la organización está buscando afinar todos los detalles en cuanto a lo que es este campeonato pero ahora vamos a conversar sobre el primer partido Jesús que podrías ofrecerle al público a los hinchas que van a ir al estadio para este primer partido bueno primeramente con toda la largarabía que tenemos ya presentada habiendo presentado este plantel y sabiendo el material que tenemos simplemente nos toca que ellos demuestran en la cancha lo que han venido trabajando ganar ganar este partido nuestro primer partido y ir cosechando triunfos para lograr el objetivo algo que la afición quiere saber cuando estará listo porque se menciona en Guaral que el estadio municipal Julio Lórez Colán podría ser inaugurado el 11 de diciembre para el aniversario de la provincia el 11 de diciembre no perdón el 11 de mayo mira yo ahora ahora he estado en el estadio estoy yendo continuamente y aproximadamente en 45 días debe estar el estadio listo para utilizarlo estoy hablando la primera semana de junio tranquilo para no malograr esta inversión que se ha hecho este trabajo que se viene haciendo para no tirarlo por la borda yo creo que en 45 días o la primera semana del mes de junio ya podemos estar utilizando el estadio tranquilo y de ahí para utilizar todo el resto de campeonato hay que decirle a los hinchas que ahí en el estadio las cosas cambiarán en cuanto a los frentes no definitivamente porque se ha condicionado el estadio ahora para que funcionen todas las puertas tanto la de oriente la de occidente la de sur norte y occidente entonces yo creo que ahora se va a poder manejar mejor y al manejar de esa manera va a haber diferentes precios para las localidades ahí se está haciendo una inclusive una tribuna que son las preferenciales que eran solamente en la parte de palco ahora bajan hasta hasta la última el último pedaño entonces yo creo que se está mejorando mucho entonces hay que esperar un poquito sin desesperarse en realidad nosotros somos los más preocupados porque económicamente en Guarán nos podría ir mejor pero ya están las cosas dadas y hay que hay que darle el tiempo suficiente para que nosotros podamos tirar esta vez bien Jesús muchísimas gracias no gracias a ti invitar nuevamente a toda la afición el día domingo para que estén expectando este lindo partido que creo que vamos a llevar un triunfo para darle alegría gracias al cual así es era el señor Jesús Montesinos vicepresidente del club Unión Guaral respecto de este partido que se realizará se realizará en Chancay el día domingo 27 vamos a establecer algunos contactos a ver con los jugadores aunque veo que están creo que van a ingresar ya al almuerzo porque ellos almuerzan aquí en el club vamos a conversar con Jonathan Azal a ver si Jonathan nos permite un segundito Jonathan que tal buenas tardes líder de deporte Bueno muy buenas tardes bueno como acaban de escuchar ya tiene una presentación oficial del equipo esperemos que este domingo nos vaya bien el partido y bueno sacar un buen resultado para empezar con el pie derecho no estuviste en el partido de Iguacho sigue con los problemas en la región ya estoy haciendo trabajo de fortalecimiento ya creo que con una semana más o dos ya puedo entrar a trabajar normalmente correcto siempre con lesión todavía por lo que veo un poquito más allá casi nada pero el trofe está tomando las precauciones que se ve para llegar al 100% y no vuelva a recrudecer la lesión correcto gracias era Jonathan Azal conversando con nosotros sobre el tema de su participación en el equipo principal la oncena titular para el día domingo ya lo habíamos dicho Jonathan Azal está con problemas en la pierna ha estado en restablecimiento en el hospital pero todavía aparentemente no ha logrado pues la situación Espíndola por favor medio minuto como estás líder de deportes de Chancay quiere conversar un ratito con Espíndola que tal bienvenido a Guaral vas a debutar en el club que lo quiere toda la provincia bueno buenas tardes la verdad que sí estoy muy contento de estar acá la gente te hace saber que es un club importante con mucha historia y estamos orgullosos de vestir esta camiseta bueno ya debutaste por lo menos en el partido de Guacho se te ha visto un gol que le prometes para el campeonato a la gente a la hinchada igual no de prometerle siempre transpirar la camiseta dejar todo en la cancha por estos colores después si vienen los goles míos de los compañeros lo que sea uno siempre está buscando eso siempre trabaja para dar lo mejor y bueno lo que prometemos es transpirar la camiseta dejar todo y que los resultados nos acompañen la gente va a estar con nosotros así que eso es lo que buscamos bueno suerte para el debut bueno muchas gracias mi amigo será Espíndola el delantero que tendrá la responsabilidad digamos de estar en la oncena titular siendo pues quien ponga los goles en estos encuentros si vamos a tratar de a ver Benito Benito y Aconsa que tal como estas Benito buenas tardes el con su mandarina listo para listo para que no se la vayan a quitar porque aquí bueno siempre se ve una camaradería tremenda entre los jugadores del Unión Guaral Benito y Aconsa motor de este elenco del Unión Guaral que va a iniciar el domingo ya la participación oficial en segunda Benito buenas tardes buenas tardes primeramente agradecer por la entrevista como usted dice ya empieza una nueva etapa nuevos retos para la Unión Guaral esperemos comenzar con pie derecho el día domingo esperamos el apoyo del aficionado como siempre ¿te estás convirtiendo de alguna manera con tu trabajo en el nuevo ídolo del Unión Guaral bueno para eso uno se trabaja agradezco todos los halagos de la prensa de la barra en general pero como digo los ídolos somos todos cada uno pone su granito de arena y eso es lo que vamos a aportar este año también están con hambre de hacer historias así es con la misma humildad con el mismo sacrificio de siempre al igual que el año pasado logramos cosas cosas grandes así que esperamos que este año sea lo mismo bien muchas gracias gracias a ustedes bien Benito y Aconza Benito y Aconza volante principal en este cuadro del Unión Guaral que estará empezando pues el día el día domingo 27 su presentación en el torneo de segunda división profesional en el en el estadio municipal Rómulo Chaucinero de Chancay el partido es tres y treinta de la tarde como ya se ha indicado y lógicamente pueden ir desde muy temprano porque harán partidos nos dicen de primera división amateur y lógicamente se van a poder quedar no habrá no retirarán a la gente que va a ingresar a los partidos de primera división amateur no lo van a sino que continuarán dentro del recinto del Rómulo Chaucinero para poder observar el partido de fondo que será pues entre Unión Guaral y el Willy Serrato vamos a intentar conversar si lo molestamos un ratitito por favor Guillermo Esteves técnico del Unión Guaral hoy día han surgido muchos halagos en esta presentación del equipo para él bueno la gente está esperanzado confiando en el trabajo que va a hacer Memo Esteves con la plantilla de la Unión Guaral para llegar a buenas posibilidades en este torneo Memo buenas tardes muy buenas tardes a todos ustedes muy buenas tardes a toda la afición guaralina chancayana de toda la provincia de Guaral en general tanto que lo vayamos también y no volver a agradecer agradecerle a un estado presente en los momentos de los halagos que dicen pero como digo agradecerle por todo ello pero sin embargo quiero comenzar agradeciendo a todo el plantel del 2013 creo que sin ellos no hubiéramos podido estar acá nosotros nosotros como comando técnico realmente aportamos cosas pero ellos fueron los que nos llevaron a este logro lógicamente agradecerles algunos no siguen por propia cuenta por un tema de motivos familiares personales económicos y que se entienden y otras decisiones de comando técnico primero agradecer a toda la plantilla pero en general no solamente la que jugaron en la etapa nacional sino también desde los que comenzaron la liga la liga la provincial la departamental y la regional y a todos los jugadores que entraron la plantilla en Guaral 2013 agradecerles y eternamente por todo lo brindado el año pasado ¿está preparado ya el equipo el equipo titular para el domingo? sí, sí es una gran base una gran base lo que vieron ustedes en el partido de Guacho el último partido en Guacho por ahí un par de modificaciones nada más pero el equipo ya tenemos la idea del once y lo importante también es buscar un plantel que se acople a todos porque no solamente necesitamos un plantel para un cartel tan largo que son de 30 fechas ¿has obtenido información del equipo contrario para el domingo? sí, sí claro, claro ya tenemos todo se sabe así como de repente van a saber lo que hacemos nosotros porque el director técnico es muy amigo mío entonces ya tenemos información yo he tenido gente de ciclayo viéndolos entregar y bueno solamente para pasar el partido el día domingo y Dios quiera una victoria porque para esto hemos trabajado estos dos meses una victoria necesarios para arrancar una victoria es importante arrancar y iniciar con una victoria nosotros estamos trabajando para ganar nosotros venimos a competir solamente venimos queremos ganar al igual que el año pasado yo no vengo a ofrecer títulos porque el ambiente tampoco lo hice vengo a trabajar con un buen compromiso con el plantel con el club mismo que es el que nos acoge y ya los resultados van a ser fruto del trabajo pero siempre todo partido que salgamos vamos a salir a ganar ok gracias profesor así era el profesor Guillermo Esteves Salguero con raíces según nos dice en Bosa ¿no? en la parte de Bosa en el distrito de Aucayama de Aucayama y en la parte de Bosa